saludos y gracias por unirse a esta transmisión de la revista de medicina y salud pública hoy tenemos un programa muy interesante un conversatorio con motivo del día internacional de enfermedades inflamatorias del intestino y tenemos a los tres expertos en puerto rico sobre este tema que nos van a acompañar ya son amigos de la revista y todos estamos así a distancia pero compartiéndonos el tema que vamos a hablar en el día de hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento así como las complicaciones para la enfermedad de crons en adultos y niños y es que nuestra primera invitada la doctora esther torres es gastroenteróloga y también especialista en crons también tenemos al doctor ameth morales gastroenterólogo y a la doctora chiara chiara viaggi gastroenteróloga pediátrica así que vamos a tener la versión de cómo se manifiesta en adultos y niños cómo se encuentran muy bien pues antes de entrar de lleno les quería agradecerles que se hayan tomado un tiempo para estar con nosotros y un poco preguntarles cómo ha cambiado la práctica de ustedes a raíz de toda esta pandemia y las medidas de distanciamiento social con la doctora chiara chiara viaggi que es la primera vez que la que la entrevista así que cuénteme cómo se ha modificado la vida para usted pues yo creo que la telemedicina ha sido un problema de mucha productividad para nosotros los médicos para quedarse me he permitido mantener la comunicación directa con mis pacientes cuando es de una manera virtual y tengo que tener mucho provecho ahora soy madre de dos bebés así que a veces la telemedicina la hago con mi cabeza porque tanto yo como mi esposo estamos tratando remotos pero ya esta semana pues comenzamos las visitas presenciales con pacientes nuevos o algunos pacientes que requieren de si tenemos un problema con el sonido lo que lo solucionamos vamos a pasar vamos a dejar a la doctora esther torres para más más adelante porque ella es nuestra invitada especial en este día es la que ha llevado la voz cantante verá para levantar conciencia sobre esta condición me gustaría hablar entonces con la doctora met morales de cómo está ejerciendo usted su profesión ahora bajo esta nueva situación o emergencia que enfrentamos doctora adelante pues ha sido bien retante porque yo creo que todos estos pacientes que tienen crónicos y colitis ulcerativa son pacientes que son inmunosuprimidos entonces bien retante cómo tú vas a mantener el contacto con ellos mantener el seguimiento darle los medicamentos y a la misma vez que te había mencionado en entrevistas anteriores al yo ser paciente también de la condición pues yo soy paciente inmunosuprimido también que entonces pues yo tengo que tomar mis medidas también de para tratar de prevenir que yo me infecte y eso es lo que lo ha hecho retante y la telemedicina sinceramente ha sido mucho mejor de lo que yo pensaba y los pacientes lo han aceptado y de verdad encuentro que ha sido mucho mejor de lo que ellos pensaban si va llegó para quedarse la forma en que todo ha ido cambiando y creo que muchas de las cosas que han pasado son para bien así que vamos a conversar un poco de eso más adelante y la doctora esther torres nuestra invitada especial está ella vestida del color símbolo o el color que ilustra este llamado a conciencia sobre las enfermedades inflamatorias intestinales de todas maneras pues queremos también decirles que todos estamos verdad en fuera de nuestras áreas naturales de trabajo yo estoy aquí en el lobby así que si ven personas pasando de un lado a otro pues no no hay ningún problema de eso se trata este conversatorio pues doctora queremos comenzar con usted y que nos diga verdad cuál es la importancia de este día y que es lo que se busca el 19 de mayo es un día que se ha identificado ya a nivel del mundo entero como el día de crear conciencia sobre estas enfermedades y es un día donde se promueve que se hagan actividades con el color púrpura y con el color símbolo para que la gente pues identifique pregunte aprendan y estén conscientes de las manifestaciones y necesidades de los pacientes con estas condiciones en puerto rico se presentó un proyecto de ley del senado que lo presentó el licenciado miguel romero que fue aprobado por senado y cámara y se firmó como ley en julio del 2019 donde puerto rico oficialmente de forma legal se une a este día mundial y a puerto rico también el 19 de mayo es el día de crear conciencia sobre esta enfermedad tarde llevamos ya llevamos unos ya como tres o cuatro años haciendo una campaña y habíamos logrado ver algunas entidades incluyendo entidades públicas pues que se iluminarán de púrpura así que realmente la ley lo que vimos fue reconocer unas unas iniciativas que ya se estaban dando y a darle una fuerza mayor a que organizaciones gubernamentales los municipios y diferentes entidades a través de la isla pues puedan unirse a esta campaña así que estamos como todos los años pretendiendo y logrando el centro médico se va a iluminar eso ya está confirmado ciencias médicas siempre se ilumina se le pudo el capitolio lo estamos haciendo por varios años y justamente los pacientes ocupan de sus municipios también y entonces la campaña este año ha sido mucho más prominente porque ahora tenemos una ley que nos apoya ahí se ha hecho una comunicación extensa a través de las redes sociales de contactos personales para que todo el mundo en su casa o en la calle en su casa usted se viste de máscarilla púrpura se tomó una foto y la monta en las redes sociales en la calle pues en la calle en su trabajo donde esté lo mismo vamos a llevar el mensaje yo ando buscando sé que voy a tener mascarilla púrpura para ir a tono también ya que no nos pueden ver la cara pues mira nuestras mascarillas también digan es hoy en el día mundial es importante en puerto rico está aumentando significativamente el número de pacientes niños muchos niños a edades más tempranas de lo que se acostumbraba hasta adultos de la edad mayor esto no es una enfermedad sólo de adolescentes mayores adultos jóvenes así que es importante crear la conciencia claro cuántas distintas enfermedades hay de este tipo y a cuántas personas afecta en puerto rico muchas personas quizás no hayan escuchado hablar de estas condiciones los renglones de las dos enfermedades principales las que están bien caracterizadas son la enfermedad de crohn y la colitis ulcerosa hay un par de condiciones adicionales un poco comunes a veces es que no se han podido definir todavía entre una y otra pero usualmente hablamos de crohn y de colitis ulcerosa cuántos hay en puerto rico yo creo que más de lo que nosotros pensamos el último dato de prevalencia es con unas estadísticas del 2013 del departamento de salud y en esa utilizando un método que no es confirmar venga con el paciente y buscarse con médicas es un método limitado pero utilizando un método que usa los códigos de diagnóstico sometidos se identificaron alrededor de cinco mil cuatrocientas personas en puerto rico de ambas de una de las otras condiciones en total de las condiciones de todas incluyendo todas las edades y eso es del 2013 eso nos da una prevalencia en ese momento de 181 por 100 mil y eso si tú lo miras desde el punto de vista global no es la prevalencia más alta como es canada probablemente el país del mundo con la prevalencia más alta pero tampoco es la más bajita no estamos a nivel de países de latinoamérica donde está empezando a surgir ahora estamos a un nivel moderado y esto es el 2013 utilizando verdad un sistema de acero diagnóstico que probablemente no incluye a todo el mundo así que estamos en el 2020 más siete años a lo mejor eso no costaría que esos cinco mil ocho mil ahora fácilmente y pues los colegas no dirán si esa es su impresión con lo que están viendo en sus prácticas claro y sobre todo si todas las crisis que nos han afectado desde el huracán maría los temblores la crisis económica y ahora todo este estrés por el encerramiento verdad las medidas de distanciamiento social pudieran afectar verdad como se manifiestan estas condiciones pero vamos a hablar sobre las condiciones específicas verdad regresamos con la doctora esther torres sobre con más adelante pero sé que el doctor pues tiene una especialidad en colitis ulcerosa como señaló es también paciente y me gustaría que las personas conozcan un poco más sobre esta condición y si pueden haber personas que padezcan de esta condición y hayan pasado muchos años y ni siquiera se hayan enterado o no tienen el tratamiento adecuado bueno cuando me diagnosticaron con la condición yo estaba en tercer año de escuela de medicina y los síntomas míos inicialmente eran síntomas que se podían fácilmente confundir con el otro síndrome que vemos comúnmente en gastroenterología que es el síndrome de intestino de colon irritable como le llamamos comúnmente nosotros en la medicina y yo pasé por varios gastroenterólogos que me habían dado ese diagnóstico pero no sé yo pensé que quizás la malicia clínica que ya yo había desarrollado hasta ese tiempo me llegó a pensar que no estaba completamente convencido de ese diagnóstico de ese diagnóstico de ese diagnóstico y como que tuve que que torcer a los médicos a que me hicieran la colonoscopía porque me hablaban que si puedes estudiar de medicina tienes mucho estrés por tu estudio etcétera etcétera pero de verdad no nunca quedé completamente convencido y finalmente me hicieron la colonoscopía y mira qué cosa pues tuve razón claro vamos a hablar un poco de las manifestaciones y cómo es que se diagnostica o sea si necesariamente tiene que haber una colonoscopía para en el caso de la colitis ulcerosa llegar a ese diagnóstico correcto pues como te acabo de mencionar los síntomas podrían podrían fácilmente confundirse con otras condiciones de del tracto gastrointestinal que necesitamos visualizar el colon a través de la colonoscopía y tomar las biopsias para hacer el diagnóstico y con la doctora viaggi a nivel de casos pediátricos pues no hemos hablado de cuándo comienza a manifestarse estas condiciones desde qué edad alguno de ustedes quisiera comentar sobre cuándo en la vida comienzan a manifestarse las condiciones usted señaló doctor que fue ya tarde cuando usted era adulto yo tenía 24 años cuando me diagnosticaron pero usualmente el pico que hablan cualquier literatura que pueda leer usualmente describen los picos que entre los 15 a los 30 años pero como acaba de decir la doctora estel torre se está viendo un aumento en la incidencia en los pacientes pediátricos y poco comúnmente se están viendo pacientes de edad entre los 50 años adelante pero no es lo usual usualmente son pacientes vamos a decir adultos jóvenes doctora viaggi y yo concurro que la verdad el pico es 15 a 25 años de edad pero lo podemos ver de cualquier edad inclusive la literatura ahora está incluyendo subgrupos que se verdad que se conocen de edad bien temprana que son menores de seis años de edad o etapa infantil que son menores de dos años de edad ellos representan como uno por ciento de la población que es un número muy pequeño pero también es relevante porque lo estamos viendo de la edad 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 y por lo general en la psicología pediátrica la edad promedio fluctúa entre los 15 y los 21 años que son las edades que nosotros vemos ya los 21 transicionados a los adultos anecdotalmente en mi práctica tengo pacientes de cinco años y de baile en grupos menores de 10 años, se está reportando un aumento nacionalmente en la prevalencia de la enfermedad. ¿Y a qué usted se le puede atribuir? Bueno, realmente, cuando hablamos de la enfermedad de inflamatoria del intestino a bien temprana, o enfermedad de menores de 10 años, o enfermedad de inflamatoria del intestino infantil, que también se han identificado en edades mayores, en adolescencia tardía o en la adultez, pero en esta población en particular vemos que tienen mucha más prevalencia de tener estas mutaciones en el momento del diagnóstico. Se les envía y hemos detectado muchos pacientes que tienen esta predisposición. Doctora Esther Torres, entre la colitis y el Crohn's, ¿cuál es más prevalente en nuestra población? La colitis ulcerosa es más prevalente y es así en el mundo entero. De hecho, es una enfermedad que cuando empieza a aparecer en países que no veían estas condiciones, empieza a aparecer mucho más frecuentemente que, primero, la colitis ulcerosa, que es la enfermedad de Crohn's. Y si te vas a Latinoamérica, donde hay una indicación en publicaciones sobre esto, y buscas las publicaciones, la gran mayoría de los casos de ellos son colitis ulcerosa. Ahora, eso está cambiando. Probablemente por razones que no tenemos claras, pero ha habido un aumento bien marcado. En el número de personas que lo que tienen es enfermedad de Crohn. Y en los niños en particular se ha invertido incluso la incidencia de casos nuevos a que es más común que sea enfermedad de Crohn, que sea colitis ulcerosa. De hecho, en los estudios de Puerto Rico, que se ha referido en el 2013, en los niños, ya vemos esa diferencia, no en número de casos, sino en prevalencia por población. Ya vemos esa diferencia favoreciendo a la enfermedad de Crohn. Así que es un fenómeno a nivel mundial, no es algo que sea de Puerto Rico. Simplemente seguimos más o menos el mismo patrón. Pero es un fenómeno preocupante desde el punto de vista del manejo de estas condiciones porque la enfermedad de Crohn es mucho más difícil, mucho más compleja, no se resuelve con una cirugía como se puede resolver la de la colitis ulcerosa. Así que este fenómeno, ¿verdad?, de cambio en cuáles son más comunes unas de las otras, es algo que hay que estudiar más y hay que seguir buscando ver cómo lo podemos manejar. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Crohn y si se ha vinculado, porque sabemos que no hay un vínculo directo con, o sea, una causa en particular, pero si se ha vinculado quizás con patrones de consumo, contaminación, factores genéticos? Los síntomas, que fue tu primera pregunta, el más característico de la enfermedad de Crohn es dolor abdominal, dolor abdominal crónico. Eso se puede asociar con diarrea, se puede haber pérdida de peso porque el paciente que le duele la variga cuando come, deja de comer. Así que no solo se les quita el apetito, sino que también tienen miedo de comer. Importante, los niños pueden manifestar cómo dejar de crecer o retrasar un crecimiento aún sin tener síntomas gastrointestinales. Puede haber fiebre, dolores en la coyuntura, cuando al principio mencionamos reumático, ¿verdad? Es broma. Sí, dolores en la coyuntura puede ser una manifestación de las enfermedades inflamatorias intestinales, que es asociada a la inflamación intestinal y no a una enfermedad diferente. Así que esos son los síntomas. En cuanto a, pues, ¿por qué estamos andando y si esto está relacionado a algo? Bueno, como dijiste correctamente, no tenemos una causa definida. Sabemos que hay una interrelación entre factores genéticos, que son factores predisponentes a estas condiciones, factores ambientales, entre los cuales se han estudiado un número de ellos y algunos uno puede decir, mira, pues en una de ellas fumar es peor y en otra no. Hemos mirado mucho la dieta, no se ha identificado nada, pero estamos aprendiendo cómo la dieta influencia, pues, nuestro microbioma, que es uno de los componentes importantes que son detonantes del proceso inflamatorio intestinal. Así que, pues, es posible que los cambios dietéticos de que uno comía, ¿verdad?, del huerto o de la casa o de la pesta a la mesa, y ahora es al congelador, a los preservativos, a los fritos, a las, eh, todas las cosas adicionales. Así que ha habido un cambio en el último siglo en la dieta, increíble, y cuando tú miras a través del mundo y ves los países subdesarrollados que se van, eh, modificando su manera de comer y empiezan a aparecer estas condiciones, y se les gustaron a comer y dicen, caramba, debe haber algo ahí. A lo mejor no es la dieta, a lo mejor es la contaminación, a lo mejor es el agua. Las medicinas que usamos desde niños, los antibióticos que le dan a todo el mundo aquí, que van y lo compran sin pesetas porque tienen catarros, todas estas cosas son factores que pueden, pueden, no estoy diciendo que son la causa, pueden estar asociados a un cambio que detone un sistema inmune, que ya vienen genéticamente mal regulado, que pueda tener una relación genética, el sistema inmune y los factores ambientales, dentro de los cuales el microbioma es uno que parece ser bien importante. Tanto más difícil me imagino, entonces el tratamiento, ¿verdad? A falta de no saber necesariamente la causa. Doctor Morales, a nivel clínico, con los pacientes, ¿cuáles son los retos mayores y cómo se tratan esos pacientes y si ese tratamiento es de por vida? Sí, el tratamiento es de por vida, pues como sabemos ya, ambas condiciones pues no tienen una cura, prevenir complicaciones de la condición, mejorar o sanar el tracto gastrointestinal de la mejor manera que podamos y crucialmente, y que es la manera como yo veo a estos pacientes que yo trato de mejorarle la calidad de vida lo mejor posible. Pues como nos estamos dando cuenta, son pacientes jovencitos, que imagínate que no pueden ir a su escuela, no pueden ir a la universidad, no pueden hacer sus actividades del diario vivo y las fiestas con sus amistades, porque tienen que estar buscando el primer baño que les aparece, tienen que limitar su vida grandemente, que no sabemos, estamos dando cuenta que no es solamente el enfoque, no puede ser solamente manejar la parte gastrointestinal. Es un manejo que tiene que estar complementado con muchas otras cosas, por ejemplo, el manejo de la dietita, el manejo del psicólogo, el manejo de otros especialistas que vienen entonces a formar un rol importante en el manejo de estos pacientes. Pero creo que se le debe dar mucho énfasis a la parte de la calidad de vida de los pacientes. Y ahí me imagino que el manejo con los niños es todavía más complejo, porque podría limitar grandísimamente su interacción social y su actividad, incluso escolar, quizás ni siquiera puedan ir a la escuela, doctora. Definitivamente en la pediatría no es verdad, no es el paciente, no es el paciente y tienes a los padres, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es poder diagnosticarlos adecuadamente, establecer un plan de tratamiento que le provea al paciente, ¿verdad? Alivio de sus síntomas, que garantice que, como dijo la doctora Torres, muchos de estos pacientes tienen escancamientos de crecimiento social, para que podamos a largo plazo establecer una velocidad de crecimiento normal, que estos pacientes puedan llegar a su crecimiento o su potencial de la adultez. Una vez uno va trabajando con los papás y el papá se siente que el paciente está mejorando físicamente mucho, va creando confianza en el tratamiento, va entendiendo mucho conmisión, pero dependemos muchísimo de los padres para esto, ¿verdad? Y muchas veces tenemos pacientes que le han buscado una, dos o tres, tratando de entender el diagnóstico, de aceptarlo, ¿verdad? Y esa parte es bien importante porque hasta que no lo entienden y lo aceptan, entonces el tratamiento de un paciente de siete, ocho años, que le está cambiando la vida y la funcionalidad de esa familia, pues el compliance, la adherencia a tratamiento, pues es un reto, ¿verdad? En términos de, ¿verdad? De la disfunción que pueda tener en su vida, ¿verdad? Y mi experiencia ha sido que cuando se empiezan a sentir mejor, se incorporan a su vida y empiezan a participar de actividades que antes con su enfermedad estaban bien limitadas. Los papás ven al niño como florecer y sentirse tan mejor, que se ponen muy contentos, y, ¿verdad? Y continúan con la adherencia en el tratamiento. Así que mi experiencia con los niños ha sido que mientras más rápido, una mentalidad intensiva envía a que el paciente comience a florecer y a sentirse mejor, la funcionalidad dentro de su entorno mejora mucho. Aún así, pues, es muy importante la salud mental del niño, la salud mental de sus padres, porque va a estar directamente influenciando como el niño, va a estar manejando su condición, aceptándole y defendiéndole. Así que sí, en adición a que vemos bebés que no, pues, no depende de ellos y no se tienen. Y vemos que es más grande de 15, 18 años que, pues, entiende y tiene más por más parte de las decisiones, y en ese sentido ahí es un poco más fácil. Tiene su vida, pero se puede. Claro, y ya estamos introduciendo el tema del por qué hay que levantar conciencia sobre esta condición, porque ciertamente hace falta el apoyo también y el entendimiento de todas las personas que intervienen, ¿verdad?, en la vida de un paciente. Doctora, me gustaría saber cuáles son, doctora Torres, los principales problemas que confrontan los pacientes, ¿qué le dicen? O sea, mira, en el trabajo confronta este problema porque cada vez tengo que ir al baño, me pasa esto en la escuela. ¿Y cómo lo trabajamos? Sí, creo que es bien importante recalcar este tema. Tanto la doctora Villegui como el doctor Morales mencionaron la parte psicológica. Hoy en día estamos bien claros que prácticamente todos los pacientes que sufren de una de estas condiciones en algún momento van a tener ansiedad o depresión o por lo menos problemas en el manejo del estrés en su diario vivir. Es inherente a una enfermedad que te limita físicamente y te limita en tu vida social y productiva también. Así que una de las cosas que tenemos que tener en el consciente es explorar esto con el paciente desde el principio. Y esto pues en los niños están los padres y los adultos y buscar el apoyo y las herramientas para que ese paciente aprenda a bregar con la parte emocional de la enfermedad. O sea, el cerebro y el intestino es una autopista en ambas direcciones y al intestino la han llevado el segundo cerebro. Así que eso es científico, eso no es magia ni se lo está inventando a nadie. Eso hay que atenderlo. El punto de las escuelas y los trabajos es un punto bien importante. La incapacidad que tienen, no todos, hay pacientes con enfermedad leve que hacen sus vidas normales, pero la incapacidad por dos temporeras que pueden tener estos pacientes cuando tienen enfermedad activa es real. Y al interferir con su diario vivir, con las tareas del diario vivir, está protegida por la leada. American Disabilities Act. Eso quiere decir que esos niños en la escuela y esos empleados en el trabajo tienen derecho a cómodos razonables. En la escuela hay una serie de leyes adicionales, aparte de esa para los niños, y Puerto Rico tiene muchas leyes para los niños, para que en la escuela se les hagan los acomodos y se les permita, pues, estudios remedial, ausencia, salir al bando sin pedir permiso, descansos en educación oficial, todo lo que necesite ese niño, para que pueda cumplir con sus metas educativas adecuadamente. De hecho, hicimos un proyecto muy bonito de FEA el semestre pasado, que lo completamos antes de la debacle de los terremotos. Le dimos un taller educativo de las enfermeras de los motoristas que eran niños, y cómo esto afecta a los niños en la escuela, y las leyes y derechos y el acomodo razonable a todas las enfermeras del Departamento de Educación de todas las regiones educativas de Puerto Rico. Un proyecto precioso, una acogida excelente de los grupos de enfermería. Estamos terminándolo ahora porque le preparamos, fue idea de ella, le preparamos un set de laminillas bien sencillas, respondiendo a lo más importante, y se le mandó a cada una de ellas, para que lo puedan usar en las escuelas y dárselo a los maestros, al consejero vocacional, al director de la escuela, a los padres de los niños, cosa que se reconozca el derecho y la ley que ampara a estos niños y jóvenes en sus escuelas. Lo mismo aplica al trabajo. Hay una ley que protege a ese empleado siempre y cuando se pueda hacer un acomodo razonable. Si su trabajo requiere que usted no se pueda levantar de su silla en cinco horas, y usted necesita ir al baño cuatro veces y su trabajo no lo permite, pues no hay acomodo razonable. Pero si hay un baño que le queda adelante, que es el que usa el gerente, le dan una llave del baño del gerente, y entonces es un acomodo razonable. Así que sí, esto es bien importante. Yo no lo que quiero es gente productiva, yo quiero gente que se siente y a pesar de que tengo política dulcerosa, yo hago mi trabajo, yo tengo el ingreso, sostengo a mi familia, me graduo, voy al prom, estudio medicina, estudio medicina, hago una vida normal, tengo niños, metasio, todo eso se puede hacer con el apoyo no solo de la parte puramente médica del medicamento, sino de todo lo demás. Así que es bien importante y por eso hay que crear un silla. Claro, y por eso pues obviamente un día como hoy para hablar sobre este tema, pero también es importante saber lo más reciente en tratamientos, porque me imagino que hace 10, 20 años atrás ese paciente de colítica dulcerosa o de Crohn's, pues prácticamente tenía mucha incapacidad de poder desenvolverse frente al progreso de los tratamientos. Doctor Amel Morales, ¿podríamos conocer un poco de cómo ha avanzado el área de tratamiento para estos pacientes? Esto es bien interesante porque básicamente los tratamientos, todos los días tú entras a tu email y todos los días están llegando nuevos estudios, nuevos tratamientos que están en la futura hermamentaria de los pacientes que cómo se van a tratar. Y lo bueno y que estoy muy complacido y muy feliz es que los tratamientos que tenemos hoy en día, que se les llaman los tratamientos de biológico, son los tratamientos que más nos han permitido mejorar la calidad de los pacientes y potencialmente alterar el curso de la condición como jamás se había podido lograr en los tiempos de antaño. O sea que tenemos muchos más pacientes que estamos evitando las complicaciones de las condiciones, entiéndose, por ejemplo, estrecheces, cáncer de colon, presencia de fístulas, y los pacientes progresivamente llegan al punto que pueden tener una vida que básicamente podemos decir que es una vida normal y que el paciente pueda pasar completamente por desapercibido, sin que se sepa que podría tener una condición de esta, no como los tiempos de antaño, que estos pacientes se veían crónicamente enfermos, se vean pues que se veían mal, por decirlo así. Pero ahora tenemos pacientes que tienen una mejor calidad de vida y pueden pasar completamente desapercibidos y pueden trabajar y hacer todas sus cosas normales. Y eso es lo que ellos quieren por el... Lo que yo quiero cuando ellos me vengan, yo los tengo en mi consultorio, yo los veo, yo quiero darles ese ejemplo de que yo como paciente, yo pude desarrollarme, ser médico y hacer una vida completamente normal, como entonces todos mis ajetreos y mis cosas les quiero vivir como cualquier otro yo de vecino. Doctora Biagi, en el caso de los niños, ¿los medicamentos tienen, digamos, algunas contraindicaciones? Porque obviamente en esa etapa de desarrollo, ¿verdad? Quizás hay que hacer un tratamiento distinto. ¿Cómo se maneja en el caso de los niños el tratamiento? Como mencionamos al principio, una de las presentaciones, ¿verdad? Justamente como un 30% de los pacientes pudieran tener falla en crecimiento, precediendo por años antes de manifestar con síntomas gastrointestinales. Y la falla en crecimiento es un hallazgo bien importante y relevante porque nos pone a nosotros en una posición de querer detener el proceso de falla en crecimiento y que el niño pueda hacer su catch-up, ¿verdad? Así que cuando establecemos tratamiento en pacientes pediátricos, es una terapia individualizada y entran en juego muchos factores. Enfermedad leve, moderada o severa, ¿verdad? Y eso lo vamos estableciendo con cada paciente, utilizando la clínica del paciente, los hallazgos endoscópicos e histológicos de las biopsias del tejido que obtenemos, los hallazgos de imagen, ¿verdad? Y sus famosas gráficas de crecimiento. Y todos esos factores son bien importantes agruparlos, estudiarlos y poder ofrecerle al paciente, ¿verdad? Las mejores alternativas de tratamiento. O sea que si uno tiene un paciente con enfermedad severa, falla en crecimiento, enfermedad extensa, usualmente utilizamos terapias como lo son los agentes biológicos, ¿verdad? Para tratar de detener el proceso e ir, ¿verdad? Logrando el catch-up en la fase de crecimiento y evitar complicaciones de la enfermedad. Particularmente en la población pediátrica, y es bien importante que los pacientes vayan a sus citas con los médicos primarios y se estén continuamente, aunque no tengan ningún síntoma, y se estén continuamente poniendo la gráfica de crecimiento. Porque puede preceder esos hallazgos de estancamiento en crecimiento antes de tener síntomas gastrointestinales, los papás no darse cuenta, y lo vemos muchísimo en el diario de la clínica. En términos de contraindicaciones a medicamentos, que me preguntaste, ¿verdad? Es importante hacer un cernimiento infeccioso antes de comenzar tratamiento. Enfermedades como hepatitis B, tuberculosis, nosotros hacemos cernimiento de vacunación apropiada para la incertidumbre, ¿verdad? Y usualmente son bien raras las complicaciones a comenzar tratamiento, ¿verdad? Existen inmunomoduladores que se le hacen pruebas genéticas previas antes de comenzar el medicamento para estar segura cómo el paciente va a ir respondiendo. Pero por lo general, pues la terapia es bien individualizada dependiendo de la severidad de la enfermedad del paciente pediátrico. Quería también preguntarle a la doctora sobre la importancia de modificación de estilos de vida. Prácticamente para todas las condiciones podrían aplicar unas máximas básicas. En el caso del paciente con Crohn's y con colitis ulcerosa, ¿qué recomendación hay? Porque vivimos ahora en el planeta entero bajo otras condiciones de movimiento, incluso de acceso a medicamentos y al propio servicio médico. ¿Cuál sería la recomendación, doctora Esther Torres? Si te estás refiriendo a qué hacer con estos pacientes durante este periodo, ¿verdad? Desde la pandemia. Han salido unas recomendaciones de las diferentes asociaciones y se han ido revisando. Los pacientes que están en medicamentos o inmunosupresores o biológicos que se caracterizan como pacientes a un riesgo más alto, no de infectarse, sino de que se complique su infección. Es la que sea una infección más segura, sobre todo los que están en esteroide. Así que si es un paciente que está recibiendo una dosis alta de esteroide, la recomendación es que se considere la posibilidad de disminuir la dosis. Los pacientes que están recibiendo sus biológicos, la recomendación es que los continúen. El riesgo es mayor de tener unas de caída y entonces sí que estamos en problemas. Un paciente enfermo por su enfermedad inflamatoria que vaya a adquirir el COVID. Así que continúan todos sus terapias con biológicos como la han estado usando al momento. El paciente nuevo o nuevo a este tipo de medicamento, pues ahí tenemos que ponerle una balanza un poquito más de si podemos esperar un poco antes de empezar el tratamiento o se lo vamos a empezar en el momento porque la deshabilidad de la enfermedad lo justifica. Les recomendamos en la medida que sea posible, además de las precauciones usuales, distanciamiento, lavarse las manos, cubrirse la cara, los que pueden trabajar en remoto o estudiar remoto, se les recomienda para sobre todo los que están utilizando, ¿verdad?, biológicos o biosupresores. Y muchos de los pacientes lo han logrado. Algunos nos han pedido como si un paciente nos pide una certificación de por qué yo debo quedarme en mi casa. Y nosotros, no les digo, se tienen que quedar en su casa porque eso no está en nuestro poder decirlo, pero le ponemos las recomendaciones. Así que realmente, mira, las precauciones que todos tenemos que seguir, usted, comí, asegúrese que las sigue. Sea bien consciente de estas precauciones porque, en su caso, si usted se contagia, tiene mayor riesgo de que la enfermedad pueda ser más severa. Interesantemente, ya hay series de pacientes con EI que han tenido la enfermedad, salieron, los primeros que ellos salieron de China, poblaciones pequeñas. Los españoles y los italianos han hecho ya sus publicaciones en el número de pacientes grandes. Italia y España son países con una incidencia alta. Y en estos estudios no se ha demostrado una mortalidad mayor en pacientes con enfermedad inflamatoria de intestino, ni tampoco un riesgo mayor de infectarse. El número de pacientes infectados de acuerdo a la población no es más alto que lo de la población general. Así que eso nos da mucha base a tranquilizar a nuestros pacientes. Hay un registro mundial, COVIDIV.org, donde se le pide a todos los médicos que tengan un paciente con EI y COVID documentado, que lo pongan en ese registro, en un registro online que se llena en pocos minutos, para recoger la información del mundo entero. Ese registro ya tiene como por lo menos 800 casos. Y eventualmente, pues, aprender más de la interacción entre las ambras, por ejemplo, y las enfermedades. Así que si algún paciente de los que nos está oyendo, o algún médico, tiene un paciente con COVID, entre en el registro, el médico, ¿verdad? El paciente que se le diga a su médico. Entre en el registro y apunte a su paciente ahí, porque eso nos ayuda a aprender más. Para poder dar mejores documentaciones a estos pacientes. Pues quería compartir con el doctor Morales qué le dicen los pacientes y cuál es su consejo para los pacientes, siendo usted también, ¿verdad?, paciente de una de las condiciones inflamatorias del intestino. Como siempre, tenemos que usar nuestra prudencia y nuestro sano juicio. Todas las recomendaciones que se han dado ya, que todos las sabemos hasta la saciedad, ellos las deberían seguir al doble. Porque el problema es, al tú tener este sistema inmunológico que está suprimido, eres más susceptible a tener acceso y a contagiarte con estas infecciones. Y no solo eso, tienes un riesgo más grande de las complicaciones serias de la condición que te podrían llevar a la muerte, obviamente. Y eso no es lo que queremos. Y entonces, pues, que sean mucho más juiciosos, mucho más precavidos, pero siempre les digo que, pues, ya a menudo me han surgido las llamadas preguntándome si el tratamiento no deben parar, si no lo deben parar. Lo importante aquí es que el riesgo de tu enfermedad descontrolada todavía tiene mucho mayor peso que el riesgo de tu contagio por el COVID-19. Que siempre se le debe hacer énfasis, que el paciente debe continuar su terapia, debe continuar, por ejemplo, asistiendo a los centros de infusión, si aplicar el caso que el paciente va a hacer tu infusión, para que entonces continúe su terapia y no la abandone bajo ningún concepto. Como dijo la doctora Esther Torres, el caso de los esteroides es el riesgo más alto de estos pacientes para contagiarse de cualquier otra infección y del COVID-19. En este caso, que siempre se recomienda a la medida que se puede, tratar de minimizar la dosis de esteroides lo menos posible. Pero los otros medicamentos que el paciente está usando para la condición, los debe continuar y mantenerse al pie de la letra usando estos tratamientos. Con la doctora Biagi, para la población infantil, obviamente, ahí dependen totalmente de los padres, ¿verdad? Como lo trabajen, no están en ese sentido en la escuela, por lo tanto ese cuidado me imagino que puede estar mejor supervisado, pero igualmente hay menos acceso ahora a servicios. ¿Cómo usted maneja y qué le dice a los padres con los hijos de estas condiciones? ¿Qué tienen estas condiciones? Bueno, la realidad es que los niños no se supone que salgan para nada, ¿verdad? Somos bien estrictos en las salidas del menor y son completamente restringidas a visitas emergentes al médico, visitas conmigo, ¿verdad? El niño que sea menor de dos años, pues el padre lo tiene que traer, ¿verdad? Sin mascarilla ni nada, pero ya los mayores de, los que son mayorcitos y se pueden dejar la mascarilla y no van a estar manipulándola, pues las salidas a ver al médico vienen bien protegidos, ¿verdad? Lavado de manos frecuentes y ese tipo de cosas. Pero para el colmado, para las tiendas, para el parque, para ningún lugar deben estar saliendo, quedarse en la casa lo más posible. Y yo trato de ofrecerles siempre videollamadas o, ¿verdad?, o telemedicina para que minimicen sus salidas lo más que puedas. Y en este momento de la crisis he establecido un lazo más estrecho con ellos del que tenían hasta previo a la crisis, porque obviamente pues tenemos esta herramienta que nos permite comunicarnos con más frecuencia. En términos de adherencia a tratamiento, ¿verdad?, mi meta siempre es que el paciente se sienta tanto mejor estando en tratamiento que para abandonarlo requiere un peso bastante alto. Y mi experiencia con mis pacientes pediátricos es que la mayoría están bien, ¿verdad?, empuscados en mantener su terapia, en ir a recibir sus infusiones cuando tienen sus infusiones en calendario, con medidas de protección, ¿verdad?, bien estrictas. Y no he tenido ningún paciente, ¿verdad?, que haya querido abandonar tratamiento. ¿Verdad? Y como dijo la doctora Torres, pues aquellos que estaban en Pernizona hemos tratado de hacer un, ¿verdad?, de bajar las dosis lo más que pueda dentro de lo que la condición le permita durante la emergencia. Pues ya para ir redondeando me gustaría entonces que la doctora nos diga cómo como sociedad todos podemos integrarnos, ¿verdad?, a fomentar la conciencia sobre estas condiciones inflamatorias del intestino. Y precisamente que hoy es un buen día para conversar sobre el tema y además retirar de púrpura. Exacto. Sí. Los pacientes y su familia son las mejores voces para llevar el mensaje. Pero hay que darles el apoyo para que se sientan, ¿verdad?, con la confianza de hablar de su condición, de señalar cuáles son, ¿verdad?, sus derechos y las cosas que se pueden hacer para apoyarlo en él. Tiene que haber una conciencia pública de que estas condiciones impactan a la vida de estas personas, pero que tienen tratamiento, así de una conciencia de buscar un cuidado médico, un diagnóstico temprano si uno desarrolla síntomas gastrointestinales persistentes, ¿verdad? No es que te duele un día la barriga, es que llevo tres meses y el dolor de la barriga no se me ha quitado, o dos meses, o un mes. No hay un número exacto, pero esto como que no es algo transitorio, ¿verdad? Tengo diarrea constantemente o bien a menudo, veo sangre en las evacuaciones y eso es normal. O sea, el mensaje es vaya a su médico temprano si tienen unos síntomas que no son explicables o que no se van y en los niños, pues a los padres que estén pendientes y que estén pendientes del crecimiento. Y al resto del entorno de estas personas que están conscientes que igual que al diabético no nos ofrecen dulces, por favor, pues estos pacientes también tienen que reconocer sus necesidades desde el punto de vista médico y apoyarlas y respetarlas. Así que es cuestión de saber que como la diabetes y como el cáncer, pues esto también existe, también impacta a personas y también los tenemos que apoyar. Yo creo que la ley nos ayuda en el sentido de crear conciencia, pero tenemos que utilizarla. Porque si yo no le digo al capitolio, oye, el día 19 a lo mejor no se acuerdan hasta que eso no sea ya como que algo más parte de nuestra vida diaria. Así que es que todos nosotros tenemos que realizarla. Pues muchísimas gracias a los tres. No sé si alguno de ustedes quisiera, antes de despedirnos, hacer algún comentario, alguna exhortación al público. Doctor Morales. Sí, me gustaría añadir también que he visto que hay que hacer mucha más concientización a niveles sociales y a nivel laboral porque a menudo me llegan los pacientes y percibo poca comprensión en cuanto a sus patrones, en cuanto a sus necesidades de ir al baño, por ejemplo, sus necesidades de las citas médicas, sus necesidades de ir a sus centros de infusión, a darse sus medicamentos. Todavía veo mucha resistencia de los patrones de los pacientes, pues a tener concesiones con ellos. Y creo que hay mucha ignorancia en qué son estas condiciones, cómo se tratan, cuáles son las repercusiones. Y me gustaría aprovechar este día para decir que son condiciones que pues que son de cuidado. Los pacientes tienen unas necesidades reales. No son como decimos en la calle vulgarmente, no son changuerías, no son cosas de los pacientes, son necesidades reales que se tienen que tomar con toda la seriedad del mundo. Me gustaría también añadir en este día que para todos los pacientes el futuro se está viendo muy brillante para todos nosotros. El futuro de los pacientes de cróns y colitis y ulcerosa ya se está viendo que la medicina se está girando un torno a que va a ser mucho más medicina a lo que sea personalizada. Que el futuro de estos pacientes es básicamente como pasarlos por un escáner, por decir así, donde se le van a hacer pruebas genéticas, pruebas de sangre, pruebas de imágenes, colonoscopía, endoscopía, etc. Y estos pacientes de acuerdo a todas estas pruebas le van a decir, ok, tus factores genéticos, tus factores estos, tú tienes enfermedad tipo tal y el tratamiento tuyo va a ser XY o Z, por darte un ejemplo. O sea, y que probablemente el futuro no se va a ver necesariamente como que va a ser cróns o colitis y ulcerosa, por decirlo así. Van a haber diferentes subgrupos de cróns, diferentes subgrupos de colitis y ulcerosa y así va a ser el tratamiento personalizado que se va a dar a los pacientes. Que de verdad esto es muy, esto es bien excitante y el futuro es muy brillante y muy alentado. Doctora Viagli. Yo creo que la educación es poder, la información es poder. Y en la era que vivimos de las redes sociales yo exhorto a todo el mundo a educarse sobre el tema, tanto a la población que no sufre de la condición de enfermedad inflamatoria del intestino, como a todos los pacientes que sufren de enfermedad inflamatoria del intestino, que se conecten a los grupos de su comunidad, que participen de las actividades que organiza la organización de la doctora Estrectorre. Yo los exhorto a que se comuniquen con otros pacientes como ellos, particularmente cuando son niños, para que se sientan en apoyo y puedan identificar recursos dentro de su comunidad o áreas aledañas para poder educar a los demás. Como dijo la doctora, la familia y el paciente son nuestros principales recursos para educar a los demás. Y en términos generales, no sabemos cuánto tiempo va a durar la emergencia, estamos todos tratando de reincorporarnos un poco en la vida normal, para los pacientes pediátricos y a sus padres es bien importante el seguimiento con su médico primario, es bien importante que establezcan sus medidas de crecimiento que no van engordando para no retrasar la identificación de condiciones como ellos. Así que no tengan temor, comuníquense con sus médicos primarios, ya sea por telemedicina o visitas estructuradas y con muchas medidas de seguridad en la oficina para poder manejarlos, identificarlos a tiempo y poder establecer tratamiento. Quiero darles las gracias a los tres y exhortar al público a que se una a la búsqueda de información sobre estas condiciones inflamatorias del intestino y bueno pues será hasta el próximo año con un programa parecido, aunque siempre estamos hablando de temas de salud y condiciones de salud que afectan a nuestro pueblo. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias y al público también que nos acompañó en esta transmisión así que le pedimos que lo compartan, compartan la información, le dan share, le dan like y nos siguen en todas las plataformas bajo arroba revista MSP y también pueden escuchar esto en forma de podcast a través de la plataforma SoundCloud. Así que muchísimas gracias a todos y que estén bien y nos seguimos viendo a distancia. Hasta luego. ¡Gracias!